Piqué no quiere a Shakira Y no, no tiene nada que ver con lo de su separación o por ser la madre de sus hijos. Según se informó en un medio de comunicación español, Gerard Piqué le habría pedido a una discoteca no tocar ningún tema o canción de Shakira mientras él esté ahí. Él solamente buscaba tranquilidad. A pesar de que han pasado ya varios meses de que Shakira no envía indirectas a Gerard Piqué a través de sus canciones, al parecer para el catalán esto aún no resulta ameno, esto de escuchar los temas que su expareja le dedicó después de su ruptura. Y así lo habría demostrado luego de pedirle a un DJ de la fiesta que no reprodujera en su lista ninguna melodía de Shakira. Gerard Piqué y Clara Chiamarty con el correr del tiempo cada vez han dejado ver su amor ser más libre y mostrarse en público sin problemas. Muy diferente a lo que hacían al comienzo de su relación. Y en las últimas semanas no solo se dejaron ver juntos en el concierto de Coldplay, sino que también fueron vistos disfrutando de un partido de fútbol en el Principado de Andorra. Pero por más que se muestran felices, cada vez son captados por las cámaras de los paparazzis y al parecer la paz no ha llegado de manera plena a la vida de este par de tortolitos. ¿La razón? Las canciones de Shakira. Resulta que tanto Clara como Gerard Piqué se habrían visto afectados por los diferentes temas que escribió la colombiana después de la ruptura con el padre de sus hijos, donde lanzaba varias indirectas hacia él y a su novia. Bueno, ¿qué digo indirectas? Eran bastante directas. No solo en canciones como su éxito de monotonía, sino que también en su tema junto a Karol G, TQG y en la recordada sesión 53 en conjunto con Visa Rap, donde dejó muy claro que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. De hecho, las canciones de Shakira serían tan molestas para Gerard Piqué y su enamorada, que el futbolista habría pedido que no fueran tocadas dentro de la discoteca a la que asistió hace unos días. Según se reveló una fuente del medio español, Gerard Piqué y Clara Chia se trasladaron el fin de semana hasta Andorra, donde el deportista es dueño de un club de fútbol el cual lleva el mismo nombre del principado. La pareja llegó hasta el lugar justamente para ver uno de los partidos. Luego de haber finalizado el encuentro, la expareja de Shakira y su nueva novia decidieron ir hasta una discoteca muy reconocida en ese lugar. Pero antes de entrar al recinto, Gerard se habría acercado tanto al dueño como al DJ de la fiesta y habría solicitado que no se reprodujera ninguna canción de su ex del último tiempo. Aún así, según informa el mismo medio, una vez que la pareja abandonó el lugar, el DJ de la fiesta no dudó en tocar la sesión 53 en colaboración de Shakira y Bizarrap, donde claramente habla de Piqué. Pero fuera de esto, afortunadamente para el ex astro del fútbol y su nueva novia Clara Chia, el deseo del futbolista se habría cumplido al pie de la letra y disfrutó de una velada junto a su novia sin la incomodidad de que el fantasma de Shakira estuviese presente durante su romántica cita en Andorra a la que acudieron evidentemente por motivos de trabajo.